Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco a Ana y a los compañeros del Departamento por invitarme a estas jornadas. Yo he encantado de participar en ellas y voy a hablar un poquito de la devolución de las ayudas, empalmando un poquito lo que ha dicho Roberto con algunas de las cosas que yo estoy de acuerdo y otras no tan de acuerdo, sobre todo desde una presente práctica. O sea, yo lo que voy a comentar un poquito no son tanto aspectos teóricos como lo que está pasando en este momento, cómo está ese proceso de devolución, lo que está diciendo la Administración de Tributos, por qué ha dado los datos que ha dado Bruselas, qué es lo que ha hecho la Comisión, la primera reunión que han tenido con la Comisión y cómo ese proceso previsiblemente se va a desarrollar, que está la gente desarrollándose, pero previsiblemente se va a desarrollar en el futuro. El tema es bastante denso en sí mismo, con lo cual voy a ir un poquito despacio con la ayuda de unas transparencias y con un ejemplo práctico real. Un ejemplo práctico de los que, digamos, se han mandado a Bruselas para que veamos un poquito los números que se están mandando. Si recordáis en los que leemos la prensa, y del TASLIS hay noticias ahí todos los días, cuando al principio un poquito se comentaba la decisión de la Comisión, se evaluaban los daños en 2.500, no se decían exactamente los daños, se decían las cantidades a recuperar sobre 2.500 millones de euros. Y todo el mundo pensábamos que había que, efectivamente, alguien, alguno de los intervinientes, astilleros e inversores estructuradores o empresas navieras, armadores, deberían devolver entre todos por los 287 barcos que en España se han acogido al TASLIS de 2004 en el entorno de 2.400 millones. Bueno, ahora veremos un poquito la decisión. La Comisión estableció un plazo, desde que salió en el mes de julio, un plazo de dos meses para que la autoridad de España comunicara un poquito a la Comisión el importe a devolver precisamente las ayudas en los plazos que un poquito ha comentado Roberto entre el 2030 de abril del 2007 y el 2011, los barcos que se hubieran hecho en esa fecha, que eran bastantes, entre otros motivos, porque en el 2007 hubo cambio de gobierno. Y en el cambio de gobierno, bastantes expedientes que venían de atrás, que no se habían aprobado y ahora comentaremos un poquito el sistema de aprobación para que veamos un poquito también el tema de documentación que comentaba Roberto, pues se aprobaron efectivamente después de las elecciones y, por lo tanto, después de ese 2007. Con lo cual, realmente ahí tuvimos un poquito mala suerte porque metió a barcos que en condiciones normales, si no hubiera habido elecciones, seguramente se hubieran aprobado por parte del general de tributos antes y no los hubiera afectado la decisión de la Comisión. Pero bueno, afecta a los barcos cuyas autorizaciones a nivel de España, de general de tributos, han sido firmadas a partir de esa fecha y, por tanto, son ese número de barcos aproximado. Y la información que ha mandado España, que se ha mandado en el plazo de dos meses, efectivamente ya está mandada por tributos, es que de esos barcos la cantidad a devolver son 126 millones de euros. Nada tiene que ver con los 2.500 que se comentaron al principio. Y, por tanto, absolutamente distinta, un poquito justificando, y ahora hablaremos de todo esto, que cuando se habló de 2.500 eran los posibles prejuicios que se podían tener para todo el sector, para todos los intervinientes del sector, armadores, estetoradores, financiadores, inversores y navieros, y por los daños colaterales, con el empleo, etcétera, etcétera, y otros elementos que se podían producir y que si es una cifra estimada, que no se basaba en ningún cálculo real. Los 126 millones de euros que luego vamos a analizar sí son cálculos absolutamente reales y con decimales, y con muchas hojas de cálculo. O sea, esto sí que es una cosa que estará bien o mal hecha, y ahora veremos un poquito cómo se ha hecho, pero sí que está calculada, como digo, un poquito al céntimo. ¿Y en base a qué? En base a que hay que tener en cuenta que la información de todos estos expedientes los tiene la acción general de atributos, y los tiene todos, Roberto, los tiene todos. No es que se haya destruido. Como sabéis, el sistema español se aprueba en el 2002, se empieza un poquito en la práctica a ejecutar en el 2004, con la primera autorización es del 2004, y así se ha seguido hasta nuestros días. Todas esas autorizaciones son expedientes de tributos, en las primeras, ya en los años 2004 y 2005, se coordinaron a nivel de estructuradores, a nivel de financieras, para que todos los expedientes tuvieran la misma documentación. ¿De acuerdo? Es una ecuación extremadamente extensa. No son dos papeles, son bastantes carpetas de papeles. Eso está en tributos, y en base a esa documentación es en la que, en la acción general de tributos, una serie de personas han hecho los cálculos que han remitido a la comisión, que son 126 millones de euros. A partir de ahí, esos cálculos son aproximados, y por tanto, a partir de la elección, esto está un poquito, aunque luego lo saltaremos, la acción general de tributos ha hecho una instrucción a la acción general de inspección financiera tributaria, que ya en este momento está inspeccionando, no que inspeccionando exactamente el sentido de comparación tributaria, sino que está haciendo una comunicación para calcular la ayuda que cada beneficiario o inversor ha obtenido, porque una cosa es la ayuda teórica, estaba en el expediente inicial, y otra cosa es la ayuda real, que, como dice Roberto, pues una persona tendría bases de imponibles positivas, negativas, lo habrá convencer de una forma o de otra, y por tanto, hay que cuantificar inversor por inversor la cantidad última final, que previsiblemente la suma de todas ellas va a ser inferior a los 100 millones de euros. Eso es lo único que, más o menos, sí que parece ser que está claro en este momento. A partir de ahí, volviendo un poquito al origen para explicar un poquito esto con cierto orden, y sabiendo que este es un tema bastante complejo, ¿cuál es la competencia de la Comisión Europea en este tema? Primero, evaluar las medidas que constituyen régimen de ayuda estatal, porque no todas las medidas, porque el régimen del task list, como sabemos, el SEAF, en la terminología comunitaria, no todas las medidas son incompatibles con la concepción de ayuda de Estado. Unas sí y otras no. La evaluación de cuáles sí y cuáles no, que luego lo veremos, y en el que se va a hacer también el nuevo sistema, lo ha hecho la Comisión, y lo ha hecho positivamente, y eso es importante a la hora de establecer, por tanto, el importe a devolver. La Comisión, por otra parte, no establece la cantidad exacta de la devolución, la cuantía exacta, sino lo que sí determina simplemente es el método para primero determinar quién han sido los beneficiarios de la ayuda y luego la cantidad que esos beneficiarios deben de devolver. Dentro de las personas beneficiarias, como sabemos, aquí intervienen, como digo, los astilleros, los estructuradores, que son bancos, cajas de ahorros, los inversores, que son empresas normalmente con base de inversiones positivas de una magnitud grande, y luego las empresas son aviones, los armadores. La Comisión ha determinado y en la decisión está bastante claro y fue en su momento discutible que las únicas ayudas de Estado que habían de ser objeto de devolución serán las que recibieron los inversores. No los navieros, por lo que luego vamos a ver, las empresas navieras no, por una razón muy sencilla, porque el sector naviero tiene ayudas de Estado perfectamente compatibles y definidas en toda la reglamentación del sector marítimo, con lo cual, lógicamente, hay una normativa comunitaria de ayudas de Estado perfectamente clara para ellos. Y no los astilleros, a pesar de que, en todos los contratos que tienen todos los estudiadores y todos los inversores y en general también los navieros, repercuten las posibles contingencias fiscales de otra naturaleza a los astilleros, de tal forma que, en virtud de una norma contractual, los astilleros resultaban ser los últimos destinatarios de toda esa posible restitución si en la decisión de la comisión no se hubiera dicho absolutamente nada. En la decisión de la comisión, como sabemos, cierra el tema de los astilleros, este es un tema muy importante para los astilleros, sobre todo en nuestro entorno de la regla de Vigo, por lo tanto, el tema de los beneficiados que ya se ha excursado a los inversores. Los inversores, a veces, también son los estructuradores, porque los bancos participan en las AIEs, a veces sí, a veces no, pero realmente la condición a la que vetan son estrictamente a los inversores y las ayudas o los beneficios fiscales que han obtenido esos inversores. A partir de ahí, la decisión sí que en uno de los dos puntos se establece el procedimiento para cómo se deben cuantificar las cantidades de recuperar. Este es el procedimiento teórico. Luego, el supuesto práctico que veremos es importante para que veamos este procedimiento teórico cómo España lo ha entendido y lo ha aplicado a expensas de que la comisión diga algo o no diga algo. Es decir, si la aplicación es correcta de acuerdo a este procedimiento teórico que está perfectamente definido en la decisión. Este procedimiento que es un poquito farragoso tiene cuatro pasos. El primer paso lo tenemos ahí es el cálculo de la ventaja fiscal actualizada de la operación y la aplicación del SEAP del TASLIS según el sistema que tenemos en España que básicamente como sabemos todos consiste en una amortización anticipada en una amortización acelerada en unos gastos financieros excesivos de acuerdo a la operación y luego en la no tributación de la plusvalía en la transmisión del buque por aplicación del régimen del Tonantas un régimen especial de impuestos de brevedades. Lo que dice un poquito la comisión es que es el cálculo famoso del BAN 1 que yo llamo aquí BAN 1 es el beneficio actualizado por lo tanto con una tasa de descuento en el momento de inicio de la amortización excepcionalmente en el TASLIS es el momento que empieza a construir el buque. como sabemos uno de los beneficios que tiene el TASLIS es que con carácter genial las amortizaciones contables se empiezan a realizar a partir de que el BAN entra en funcionamiento y sin embargo en el TASLIS se empieza la amortización a realizar al momento que se empieza a construir el buque y normalmente un año o dos años antes de que el buque entre en funcionamiento. De acuerdo bueno pues todos estos beneficios fiscales esto que estoy comentando es básicamente estos cuatro hay que actualizar con una tasa de descuento al momento inicial de la amortización del buque es decir el momento como digo que el astillero empieza a construir y de esa actualización pues sale una ventaja fiscal total la suma de todos los componentes y bruta es decir antes de descontar cualquiera de esos beneficios que se transfiere al precio del buque que básicamente es el que tiene la empresa naviera con el armador que le va a pagar ya veremos algo con el ejemplo un precio menor por el buque si el buque es 100 el armador le va a pagar 80 o lo que sea con un descuento por lo tanto antes de aplicar ese descuento que tiene la empresa naviera por lo tanto esta es la ventaja fiscal total y lo que hace el paso 2 es simplemente calcular la ventaja fiscal que se hubiera producido de aplicar los elementos que en ese régimen de tax list o de SEAP serían compatibles con la legislación comunitaria ¿qué elementos son esos? básicamente los elementos se han tenido en cuenta luego para el régimen definitivo que se ha aprobado en el momento actual es decir la amortización acelerada del artículo 115 de los bienes en leasing que regula nuestra legislación y que es perfectamente compatible con el derecho comunitario es decir los bienes que se adquieren dentro de un funcionamiento que se adquieren mediante un sistema de leasing tienen una amortización acelerada que deberá revertir obviamente cuando el bien una vez acabada la amortización pues la amortización contable sea en final la amortización fiscal entonces lo que hace un poquito la comisión es decir bueno usted calcule el beneficio fiscal que ha obtenido a través de este régimen que yo considero ilegal y calcule también el beneficio fiscal por los elementos de este régimen que a pesar de ser ilegal en su conjunto hay elementos dentro del mismo que son perfectamente legales y que significan más o menos en el entorno y los agentes que estamos en el sector del naval lo sabemos el antiguo régimen nos daba un beneficio más o menos entre el 25 y el 32% del precio del barco la suma de todos los elementos cada barco es distinto pero en el entorno los que menos el 25 los que más el 32 35% del precio total del barco el nuevo régimen que es un régimen puro de diferimiento es decir pagar impuestos sobre sociedades en medio y pagarlo dentro de 5 años financieramente sale aproximadamente un 7% de beneficio financiero y beneficio fiscal a través del régimen de amortización acelerada y esto es un poquito lo que dice la comisión usted ha conseguido un beneficio fiscal por la aplicación de un régimen que es un servidor ilegal y si no hubiera ese régimen habría tenido otros beneficios porque tiene unos prefectos perfectamente en el impuesto de sociedades que son perfectamente compatibles con la legislación comunitaria vea la diferencia vea la diferencia y eso es lo que usted de ventaja ha obtenido y esa ventaja usted la debe en principio devolver a partir de ahí el tercer paso el tercer paso es un poquito un poquito volviendo al paso otro y dice bueno pues realmente teniendo en cuenta que toda ventaja fiscal no se califica como ayuda de estado yo le voy a obligar de su beneficio calculado de acuerdo a los pasos anteriores a devolver la ventaja que sí que se considera ayuda de estado que es básicamente un poquito lo que deriva de las un poquito las normas que regulan los efectos prácticos que regulan un poquito la amortización antiripada del régimen de tonal tax y la exención de las plusvalías del artículo 53 del RIS lo que es la amortización acelerada lo que es el régimen del tax list eso como no es ayuda de estado obviamente en el cálculo de lo que usted va a devolver yo se lo voy a anular ese es el paso 3 como veremos España en la información que ha dado a la comisión de devolución se ha parado aquí los 126 millones de euros están calculados hasta el paso 3 no han no han metido el paso 4 a pesar de que el paso 4 está en la decisión de la comisión porque también es un poquito el arma que seguramente tenemos para negociar en los sucesivos meses o años que va a durar un poquito en este proceso en convertirse en definitivo el último paso significa que parte de lo que obtienen los inversores porque hasta ahora estamos hablando del beneficio fiscal que tienen los inversores que es compatible o no con ayudas de estado pero parte de ese beneficio fiscal que han tenido los inversores lo transfieren a las compañías navieras porque tened en cuenta que el barco por parte de los inversores de la AIE primero se alquila a través de un contrato de alquiler casco desnudo y luego se transfiere a una empresa naviera y la empresa naviera por tanto no va a pagar el precio de coste de construcción del barco va a pagar un precio menor luego lo veremos en el ejemplo para que lo tengamos claro por tanto parte del beneficio que la empresa que el inversor ha tenido se lo transfiere a la empresa naviera en la transmisión del buque que va a pagar un precio menor al que ella ha pagado al armador que ha sido un precio mayor entonces ese beneficio que tiene la empresa naviera que va a comprar un barco cuyo coste es 100 por un precio menor que puede ser 80 o el valor que cada barco se determine las empresas navieras tienen un régimen de ayuda de Estado específico y distinto a los inversores y a los armadores y en general ese régimen consiste en que las empresas navieras cualquier ayuda que reciban de la Unión Europea es ayuda compatible y por tanto no es recuperable ¿de acuerdo? entonces como eso es así lo que dice un poquito la comisión es que los inversores ese beneficio que transmiten a la empresa naviera se lo descuenten porque no es lógico que ellos lo devuelvan porque los beneficiarios van a ser las empresas navieras y por tanto debieran ser las empresas navieras las que deberían devolver ese beneficio que les viene de las AIS e indirectamente obviamente de la compra del barco pero lo que ocurre es que la comisión en este punto como digo y como dije al principio a las empresas navieras les elimina de la facultad de la obligación perdón de devolución porque las ayudas que tienen las empresas navieras son siempre y con carácter general ayudas compatibles con la normativa comunitaria y por tanto lo único que un poquito que se regula y la aplicación práctica de esto es extraordinariamente compleja es que si esa empresa naviera que se ha transmitido el beneficio las ayudas que ha recibido por otros conceptos distintos a la operación que se está analizando ya superan el importe máximo de ayudas permitidas para esa empresa si eso es así y puede determinarse ese exceso que sí que sería ayuda de Estado y no compatible por tanto con la actividad comunitaria también debería de ser recuperado y recuperado en vía del inversor es decir el inversor debería haber pedido a la empresa naviera esa información y haberla tenido en cuenta un poquito para su cálculo en general las empresas navieras con lo que respecta a estos sistemas no se considera ayuda recuperable todo lo que se corresponda por lo menos con el pago de nóminas a trabajadores y pago de seguridad social con lo cual realmente solo en el supuesto que se demostrase que la Unión Europea ha concedido ayudas a esa naviera tened en cuenta que las navieras de los 287 vascos del TASLIS solo el 17% son españolas y el 83% son no españolas cuando hablamos de empresas holandesas noruegas finlandesas americanas esta información sí que es imposible de saberlo y eso luego hablaremos un poquito de aspectos prácticos esto va a ser imposible determinarlo entonces si realmente se pudiese determinar que ayuda de Estado de esa naviera supera sus costes de personal más la seguridad social que ha pagado sus países esa diferencia deberían de sumarla las empresas los inversores españoles por este motivo como esto no va a ser posible determinarlo la la rendición de los tributos en los 126 millones este último paso no lo ha cuantificado y se va a cuantificar eso sí en las inspecciones que se han comenzado ya con cada uno de los inversores en particular donde se le va a pedir quién es su armador y este dato lo cual el inversor dirá yo no tengo ni idea este señor es noruego este señor es brasileño este señor es americano y no tengo ni idea de las ayudas que tenga por lo tanto si usted quiere saberlo diríjase a él y pídaselo por lo tanto la acción de los tributos lo que está un poquito sabiendo que va a pasar en la práctica en la cálculo individual esto se va a descontar yo no lo puedo descontar porque en el expediente que tengo en tributos efectivamente este dato no lo tengo bueno este es el procedimiento que está en la decisión que ya de por sí es un poquito como veis bastante etéreo y que el cálculo no es sencillo las diferencias para que veamos luego el ejemplo práctico y lo podamos entender dentro de las ayudas un poquito que se integraban en el Task Leaks que eran un sistema como sabemos compuesto no es una única ayuda de Estado sino que son varias ¿cuáles eran compatibles y cuáles no con el sistema de ayudas de la Unión Europea? bueno pues la amortización anticipada se integraba en el Task Leaks y no en el régimen general tanto esto hay que devolverlo la amortización acelerada el régimen de Leasing es compatible y se integraba en el Task Leaks esto no hay que devolverlo los gastos financieros del Leasing lo que ocurre es que en el Task Leaks son mayores porque en el Task Leaks se empieza a amortizar el barco desde la construcción no desde la apuesta de funcionamiento y no entre eso es un año antes un año y medio antes de entrar en funcionamiento por lo tanto hay un año y medio de gastos financieros que en el régimen de Leasing no se dan sin propiedad de que estos gastos como sabemos por el 115 son perfectamente deducibles en el impuesto de sobresalquedades hay además un gasto financiero al AIE derivado de que la AIE como sabemos que tiene que aportar el capital a fondo perdido no pone el dinero físicamente solo presta un banco y ese banco que le presta el dinero al AIE para crear la aportación de capital para construir el barco ese banco que hace ese préstamo lógicamente cobra interés para que no haya ninguna inversión por parte del AIE y esos préstamos se dan en este sistema del Task Leaks y no en el régimen general estos gastos financieros igual que los gastos de leasing curiosamente la comisión no los ha discutido por lo menos en el momento en el que estamos porque son cuantías importantes como lo veremos luego en el ejemplo los gastos de gestión de intermediarios en general no financieros asesores etcétera pues son más grandes lógicamente en el régimen del SEAP del Task Lease y luego las diferencias fundamentales son la entrada en tonalstask que la plusvalía no tributa en el régimen general obviamente debería de tributar los ingresos de arrendamiento desde que el barco lo adquiere el AIE hasta que un poquito lo adquiere el armador eso es igual en ambos sistemas y la sentencia de probabilidades en la transmisión como comentaba que es el régimen también de tonalstask pues lógicamente en el régimen general deberían de tributar en el régimen del AIE no por lo tanto eso es una ayuda de Estado entonces hay un poquito es lo que comentaba esta es la evaluación la evaluación que ha hecho la comisión de qué de qué digamos instrumentos dentro del sistema del Task Lease que estudian ayuda estatal y los que no que estudian estatal a efectos luego de cuantificar por tanto lo que hay que restituir a partir de ahí que es lo que dice el artículo 6 de la decisión bueno que España en dos meses tiene que mandar a esta de beneficiarios y el importe total que debe recuperarse con capital e intereses luego tiene que en los dos meses estamos hablando desde el mes de julio pero antes estos dos meses ya se han cumplido sobradamente qué medidas ha adoptado y qué documentación demostrativa ha ordenado a los ministerios para reembolsar la ayuda ¿qué ha hecho España de esto? pues básicamente ha hecho todo porque España ha cumplido o sea España como sabéis tiene dos meses para hacer esto que estamos comentando aquí en la transparencia y cuatro meses después de estos dos para recuperar la ayuda que estamos todavía en ese momento de cuatro meses después de los dos pero estamos en este momento en este proceso que todavía no ha finalizado ¿no? pero si han mandado a la lista de beneficiarios ¿y por qué lo tiene? pues por una razón muy sencilla porque todos estos expedientes barco por barco se han aprobado por la ciencia de tributos hay un expediente de montones de papeles ahí se dice quién es el armador quién es la AIE quiénes son los inversores de la AIE quién es el por supuesto el astillero los beneficios de la operación si es el 30% el 32 tal dentro del beneficio que se lleva a cada cual el astillero se lleva perdón el astillero no se lleva nada el inversor se lleva tanto el armador se lleva tanto o sea se cuantifica todo eso por eso yo no estoy muy de acuerdo Roberto en que los datos no existen los datos existen lo que no existe luego es lo que en la práctica eso pasó que nunca fue exactamente lo mismo pero sí que existe un expediente con muchos papeles donde se decía quién era cada uno y luego se llevaba cada uno eso sí existe y en base a esa información se han hecho estos cálculos que son unas hojas de cálculo larguísimas y extensísimas y complejas por lo tanto existen datos para cuantificar digamos a grandes rasgos globalmente luego hay que bajar obviamente a cada caso que a cada caso es distinto que es en el periodo en el que estamos a partir de aquí cómo estamos como digo se han ya mandado ese listado las AIE son como cualquier otro como de otra forma jurídica son perfectamente entidades que se conocen están obviamente en el registro de mercantil se conocen quién son los socios y la participación de cada socio no hay ningún problema se ha mandado ese listado y de ese listado los inversores lo que pusieron y por tanto la ayuda que obtuvieron y se ha hecho una instrucción por parte de tributos a la licencia de la inspección de financiación y tributaria con los criterios que yo voy a comentar ahora aquí en el ejemplo práctico para que los inspectores aquí en Galicia un inspector concretamente pues va a citar y ha empezado a citar a todos los inversores uno por uno para determinar lo que individualmente cada uno debería devolver lo que ocurre es que el inspector que va a hacer esto tiene unas instrucciones claras y un ejemplo claro de lo que tiene que hacer que es lo que vamos a comentar o sea que no es que él se ponga ahora a discernir todo este tema que es complejo sino que en esa instrucción la verdad es que es muy detallada y además con muchos ejemplos se detalla muy bien qué es lo que tiene que hacer entonces ahora estamos con la comunicación de inicio de las actuaciones y los inversores que normalmente normalmente están delegando los estructuradores es decir bancos y cajas de ahorros para que les representen en esta comprobación porque al final todas estas operaciones el promotor el promotor inicial fue siempre un estructurador es decir un banco o una caja que algunos de sus clientes que tenían bases de empleos positivas les metieron vamos les metieron en sentido lógicamente con su voluntad en esta estructura de financiación que tenía una estructura financiera interesante pero lógicamente con unos proformas y unos contratos que eran bastante extensos son bastante extensos perfectamente ya definidos previamente y que el inversor firmaba y punto con lo cual me imagino que algunos de estos inversores si les sale una cantidad razonablemente alta a devolver no tanto irá contra el astillero sino contra el estructurador seguramente desde el punto de vista bueno dicho esto y para no estenderme mucho vamos a ver un sencillo ejemplo de lo que ha interpretado y esto no es un ejemplo mío porque yo podría tener un ejemplo que no tendría mucho interés pero este es el ejemplo digamos oficial de cómo la elección general de tributos ha interpretado esa esa forma o ese proceso de evolución y de cuantificación que tiene la decisión de la Unión Europea ahí tenemos un poquito el supuesto de hecho en números de un astillero que contrata un buque por 100 millones de euros de precio bruto como sabemos ese contrato se realiza en primer lugar con la empresa Naviera pero luego la compañía se lo transmite a una empresa a la AIE que a su vez se lo transmite previamente a la empresa de leasing con lo cual realmente digamos yéndonos un poquito a lo más correcto que todo el mundo podemos entender el astillero vende a una compañía de renta financiera por 100 millones de euros que es lo mismo por la que esa empresa de leasing contrata con la AIE desde el momento de la construcción del barco esa adquisición logística con la acción de compra correspondiente y la empresa la AIE que son los inversores como todos sabemos pues desde el momento de que se inicia la construcción empieza lógicamente a amortizar el barco el coeficiente que se ha empleado para los barcos es del 10% de amortización lineal y como lógicamente aquí si la empresa la AIE puede ser pyme o no pyme pues el coeficiente lógicamente de acuerdo al artículo 115 se multiplica por 2 o por 3 en función del volumen de facturación por ejemplo el porcentaje de amortización fiscal fiscal no contable fiscal es el 20 o el 30% eso determinaba que la duración del contrato fuera 5 años o 3 años 3 o 4 años para lógicamente conseguir la amortización fiscal porque las AIE se constituyen con el capital que van a aportar y se disuelven prácticamente a cero o sea las AIE lo que queda al final como mucho son 5 o 10 mil euros o sea quedan cantidades absolutamente pequeñas y por tanto lo que ponen a diferencia veis la empresa naviera va a pagar 80 millones al astillero de un barco de 100 cuando cuál el precio el descuento del precio va a ser esos 20 más lo que lleva la AIE que básicamente son otros 10 y la AIE aparte de ese descuento tiene que ella lógicamente el importe del barco son 100 millones lo va a amortizar fiscalmente a través de los ajustes correspondientes desde el principio y a mayores y por tanto le va a crear una base imponible negativa por ese importe y a mayores que comúnmente son más imponible negativa pues en todos los gastos financieros que son gastos contables y fiscales creo que tenemos aquí 8 millones el préstamo que le hace el banco el estructurador al AIE para que el capital que se pone ya sabemos que no se pone al principio se pone al final del tercer año se pueda poner al final del tercer año y eso genera un gasto financiero de dos y no he metido ahí porque no considero que es relevante porque la misión tampoco lo considera los gastos de gestión que suelen ser en torno de medio millón o un millón de euros en un caso parecido a este a partir de ahí esos son los gastos los gastos que tiene la AIE y los ingresos que tiene son un poquito los ingresos de arrendamiento por el flotamento casco desnudo del barrio famoso que hace el armador que más o menos pueden ser del entorno de 5 millones de euros entonces con este esquema que es un esquema típico estándar de una operación de 100 millones de euros que es un barco ni grande ni pequeño es una cosa que aquí en Vigo han hecho varios ¿cómo está calculando tributos lo que en un barco los inversores de la AIE de esta naturaleza deben de devolver los famosos 126 millones bueno pues antes de llegar al primer paso que hace la comisión es decir el calcular lo que pongo ahí segundo el BAN 1 menos el BAN 2 ellos lo que hacen es un cálculo inicial que por lo que a mí me comentaron en la primera reunión que tiene la comisión les ha parecido correcto o por lo menos no han dicho nada una cosa es que no digan que no digan nada otra cosa es que no quieren que es correcto porque la comisión suele decir las cosas a todo lo pasado pero bueno de momento no han dicho nada es decir vamos a ver qué cálculo o sea qué beneficio real ha tenido el inversor porque sabemos que es el inversor el que tiene que devolver aquí dinero entonces el beneficio que ha tenido pues será más o menos lo que le ha entrado y lo que le ha salido o sea entonces hacen un cálculo muy racional y dicen vamos a ver estos señores que se han ahorrado de impuestos del impuesto sobre sociedades a través de la aplicación de las impuestos negativas y a través de la no tributación de la plusvalía pues en el ejemplo lo estamos poniendo sobre 30 millones de euros ahora bien qué capital han puesto estas personas es decir qué han puesto de capital y qué gastos han tenido gastos financieros gastos de gestión gastos de tal pues esto es lo que lo que les ha costado digamos para obtener ese beneficio fiscal lo que han tenido que poner es una cantidad que incluido varios conceptos son 25 este ejemplo es extremadamente sencillo cada cosa de estas en el cálculo lo que ha mandado la elección de tributos a Bruselas son hojas de cálculo con sucesivos números con muchísimos números o sea uno cuando los ve dice es increíble cómo esto puede ser tan complejo yo aquí lo he intentado sintetizar para que veamos un poquito el ejemplo y el dato de dónde sale bueno si alguien un inversor ha tenido beneficio 30 y le ha costado 25 es que ha ganado 5 neto neto bueno pues eso es lo que debería como mucho devolver o sea no debería devolver 30 que la gente debería devolver 30 no 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 nadie se plantea devolver 30 porque esa persona no ha tenido beneficio 30 el beneficio que ha tenido es 5 porque ese beneficio le ha costado por lo tanto ese coste hay que tenerlo en cuenta y ese coste es bastante alto donde se ve que realmente los inversores no han tenido tanto beneficio como pensaban eso también es cierto pero bueno es otra es otra historia y luego nos hemos dado cuenta en el 2013 antes años más tarde de lo que esto pasa bueno el connet de esos 5 que es lo máximo que habría que devolver dice bueno vamos a ver exactamente de esos 5 cuál es ayuda compatible y cuál es ayuda no compatible porque de esos 5 hay cosas que son perfectamente compatibles con el derecho comunitario entonces empezamos aquí a hacer los cálculos que es la diferencia entre el BAN 1 y el BAN 2 y dice bueno el BAN 1 que es decir el beneficio total de la operación es como comentábamos antes 30 de acuerdo un poquito al sistema que usted autorizado que es no compatible con el derecho comunitario pero como dentro de este sistema hay algunas cosas que sí son compatibles la amortización acelerada los gastos financieros del ISE son deducibles los gastos financieros del préstamo son deducibles todas esas cosas lo hubieran hecho a usted tributar menos aplicando ya directamente el artículo 115 sin ninguna otra consideración y cuánto se hubiera usted ahorrado 7 planteo mira usted se ha ahorrado 30 pero si no se hubiera ahorrado 7 de hecho el sistema nuevo que solamente como sabéis se basa en la amortización del ISE los cálculos que hacen los sectores que produce un beneficio del 7% que tiene un beneficio por el ente financiero del 7% que más o menos de acuerdo a este cálculo pues más o menos es el mismo y a partir de ahí dice bueno por tanto usted la diferencia entre 30 y 7 son 23 por tanto usted de los 30 23 son ayudas no compatibles 7 son ayudas no compatibles que significa eso un porcentaje 23 es el 76% por tanto es decir del 76% del beneficio que usted haya obtenido eso no es compatible y usted lo debería de devolver y entonces el paso cuarto pues hace esa simplemente esa aplicación dice bueno usted había tenido un beneficio de 5 de 5 de acuerdo al primer análisis y de ese beneficio de 5 compatible es el 25% el 24% incompatible el 75 el 75% son 3,75 esto es lo que usted debería de devolver no 30 no tal 3,75 aquí tributos paró lo que ha mandado la comisión los 126 son la suma de estos 3,75 de los 200 y pico barcos esto es lo que ha mandado y ya veremos a ver si esto la data la comisión tributos piensa y esa es la carta que se tiene un poquito guardada para la aplicación individual que de acuerdo a la a la a la parte cuarta del cálculo de las normas que decíamos del método que establecía la comisión se puede descontar lo que de estos 3,75 se llevó el armador y de estos 3,75 se paró ¿cuánto se llevó el armador? mira el armador compró un barco cuyo coste son 100 por 80 se llevó 20 millones ¿qué representa y el armador si suponemos que tuvo un beneficio de 5 millones que representa 20 bueno pues representa el 25% cuanto a ese 25% es exactamente el beneficio que la AIE ha transmitido al armador que eso es compatible y la AIE se lo tiene que descontar y por eso de ese 3,75 hay que descontar el 0,25 que es 0,97 y le ayuda por tanto a devolver serían 3,75 menos 0,93 2,82 estos 2,82 últimos es el importe que Tributos cree que van que va a surgir de las inspecciones individuales ¿de acuerdo? este último paso que él no lo ha aplicado porque considera que ya la cantidad es extremadamente exigua y con esto los salgos que tiene Tributos es que la cantidad baje de los 100 millones de euros entonces este es digamos el método que ha empleado Tributos de aplicar esto no es un ejemplo que pongo yo es un ejemplo real y a partir de aquí veremos lo que dice la comisión de todo esto que eso es el camino que tenemos que recorrer y disculpad un poquito que me he pasado un poquito de tiempo aplausos aplausos le pudo que no lo ha necesitaba hasta la próxima que se arregló en el medio que se arregló una caja de todos